Bravo Permíteme aplaudir Por la forma de herir Mis sentimientos Bravo Te vuelvo a repetir Por tu falso e infame juramento Todo Aquello que sentí En nuestra intimidad Tan bello Quién Habría de decir Que no habías de volcar En sentimientos Te odio tanto Que yo mismo me espanto De mi forma de odiar Deseo Que después que te mueras No haya para ti un lugar El infierno El infierno Resulta un cielo Comparado con tu alma Y que Dios Y que Dios Me perdone Por Desear Y que ni muerta Y que ni muerta Tengas calma Te odio tanto Que yo mismo Que yo mismo me espanto De mi forma de odiar Deseo Que después que te mueras No haya para ti un lugar El infierno El infierno Resulta un cielo Aplaudir Por la forma De herir Mi sentimiento El infierno